Empezamos con el Real Club Deportivo Español con este top 5 de delanteros históricos del conjunto perico. Quinta posición para Thie Bibi Fumá. Le marcó 3 goles al Barça en una Copa Cataluña, aunque tuvo más fama su indisciplina. Fue detenido por conducir con un carne falso en las palmas, alargaba sus vacaciones aunque hubiese que entrenar y su novia insultó al equipo en redes sociales. Cuarto lugar para Baldo, el canterano del Madrid que iba a ser el nuevo Henry y que inspiró una película sobre su vida y la monja que le educó. Tercer puesto para Calu Uche. Ojo, en el español se lució, pero hay quien empezando a meter a los hermanos Uche en estos tops. Medalla de plata para Gabriel Torje, el Messi rumano. Marcó 0 goles. Y en el top 1, un jugador que sentía los colores. Por eso vistió los del Madrid, Barça y Español, entre otros. El presunto futbolista, Dani García Lara. ¿Quién crees que falta en este top? Volvemos con el español con este top 5 de centrocampistas históricos del conjunto perico. Quinta posición para Wacaso Mubarak, un clásico en estos vídeos. Tuvo una canción sobre Shakira y Piqué antes que Bizarrap. Tan pronto te marcaba un golazo como acababa expulsado antes del descanso. Cuarto lugar para Fran Mérida. La carrera del barcelonés en la liga no fue la que se esperaba cuando llegó como una gran promesa del Arsenal. Tercer puesto para Taifun Korkut. El turco no tuvo tan buen hacer como en la Real. Y casi liarse a guantazos con el técnico Luis Fernández no le ayudó a consolidarse en el español. Medalla de plata para Shunsuke Nakamura. Fichaje mediático y exótico. Pochettino dijo que era imposible comunicarse con él. Y en el top 1, no sabemos si este se comunicaba con Pochettino, pero el argentino contaba poco con él. No me llames Milan, llámame Lola Smiljanic. ¿Quién crees que falta en este top? Volvemos al Real Club Deportivo Español con este top 5 de centrales históricos del conjunto Perico. Quinta posición para Moreno Torricelli. No por nada su apellido es una unidad de presión, la que le metía a los delanteros rivales con su mirada de arrancar extremidades. Podía jugar de lateral, de central y hasta de portero. Cuarto lugar para Cyril Domogó. Llegó del Milan como central, pero al tiempo a Clemente se le ocurrió cascarlo en el pivote para formar un centro del campo destructivo. Destructivo para quién? Tercer puesto para Oscar Duarte. Debutó entrando en el segundo tiempo contra el Madrid y se marcó un gol en propia para cerrar un 6-0 en contra. No era malo, pero sí lento como el caballo el malo. Medalla de plata para Jordi Amat. Prometía mucho, pero al final el pelotazo lo pegó fuera del fútbol. Es príncipe en Indonesia con tratamiento de Alteza Real. Y en el top 1, con una de las salidas de balón más terroríficas para los intereses de su propio equipo, Don Leandro Cabrera. ¿Quién crees que falta en este top? Volvemos al Real Club Deportivo Español con este top 5 de laterales históricos del conjunto Perico. Quinta posición para Pierre Guomé. El Camerunes metía unos patadones dignos de top. De hecho, antes de fichar por el Español, lesionó a Tamudo, frustrando su fichaje por el Glasgow Rangers y convirtiéndolo así en leyenda blanquiazul. Cuarto lugar para Anais Arvilla, coladero de los buenos. Hizo internacionales a todos los extremos que defendió. Tercer puesto para Dirac Vila. Por mí que siga saliendo en todos los tops de laterales de equipos en los que ha estado. Incluso el de la Kings League. Medalla de plata para Armando Sa. Sa, 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 Sa. Yatusá, Yatusá. Armando lo armaba, pero bien. Un peligro. Y en el top 1, yo voy a dejar aquí el nombre y si hay algún Perico o allegado, que opine. Yo no digo nada, pero... Javi López. ¿Quién crees que falta en este top? Y vamos de nuevo con el Real Club Deportivo Español con este top 5 de porteros históricos del conjunto Perico. Quinta posición para Benjamin Lecom. Calamitosa carrera del francés en España. En el Atleti ni debutó y en el español duró poquito. Cuarto lugar para Alfredo Argensó. Sin duda filosofía top. Aficionado al boxeo, las mesas de mezclas y las mezclas en general según las malas lenguas que aseguraban que cada vez que escuchaba aquello de Perico se giraba como un conejo cuando le dan las largas. Tercer puesto para Alexander Manninger. Nombre molón para un portero. Se piró por donde había venido sin rascar bola. Medalla de plata para Tony Jiménez. El hombre que vestido con la equipación colchonera, pero todavía con el corazón blanquiazul, le regaló una copa a Tamudo y los suyos. Y en el top 1, quien si no, la leyenda. Un hombre capaz de parar penaltis a los delanteros más temidos, de frenar a Barça y Madrid y de liarla con los pies y marcarse goles en propia. Me arrodillo ante Carlos Idris Kameni. ¿Quién crees que falta en este top?